Puebla es el principal productor de flor de cempasúchil en el país, por lo que en varias regiones donde se planta esta variedad ya están listos para comercializarla, con lo que se estima una derrama económica de 40 y 50 millones de pesos en esta temporada de muertos. Puebla es el primer lugar a nivel nacional en producción de flor de cempasúchil, alrededor del 66% de la producción proviene de Puebla, tenemos una producción de alrededor de 10 mil toneladas en todo el estado. Son 20 los municipios que se dedican a la producción de flor, entre los que destacan Atlixco, Tianguizmanalco, Santa Isabel Cholula, Guaquechula, Palmar de Bravo, entre otros. El municipio de Atlixco produce 11.9 toneladas por hectárea, cifra por arriba de la media nacional, que es de 8.8 toneladas por hectárea. Alrededor de 1.200 productores son los que se dedican a esta actividad en un número igual de hectáreas, 1.200 hectáreas. Puebla no es el líder nacional en rendimientos, sin embargo Atlixco, como nuestro principal productor, sí tiene rendimientos muy superiores al promedio nacional. Con esta producción se abastece el mercado local y el resto se comercializa en la Ciudad de México y el sur sureste del país. Los principales compradores son Capeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Estamos hablando de que el precio en este momento oscila entre los 4 y 5 mil pesos la tonelada, si tenemos una producción de 10 mil toneladas en el estado, estamos hablando de un valor de la producción de entre 40 y 50 millones de pesos. Cabe mencionar que la flor de Cempasúchil no solo se utiliza para adornar el camposanto, también se utiliza como repelente natural para las plagas, en la industria cosmética, alimenticia y farmacéutica. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.